Hola a todos, soy el Sig. Estamos aquí en mi canal secundario, en el canal de Stick Foodie. Hoy estamos en un McDonald perdido, alejado de Alicante, casi a unos 50 kilómetros de Alicante, porque venimos de paso, ya que vamos a Málaga, a mi tierra. Quiero probar un nuevo producto que ha sacado McDonald's, y me hace mucha ilusión probarlo. Es lo que estoy viendo allí, el Big Mac doble. Es lo mismo que el Big Mac, pero con doble de carne. Y yo decía, ¿pero merecerá la pena ese precio por esa cantidad de comida? Que el Big Mac para mí, si está recién hecho y tienes hambre, entra de locos. No se puede negar las cosas como son. El sabor del Big Mac es único. Pero hoy han sacado, bueno, hoy no, esta semana han sacado el nuevo Big Mac doble. Doble de carne, doble de salsa. No sé, tampoco lo sé, por eso estamos haciendo este vídeo. Vamos a entrar dentro, vamos a probarlo, vamos a ver si vale lo que vale o no vale lo que vale, porque al final las palabras salían al viento, pero la comida no, me la como yo. Así que vamos para adentro y vámonos a comer este Big Mac doble. Ya estamos aquí en la mesa, tengo aquí todo el pedido. Os voy a explicar los precios luego al final, después de comérmela y de saber qué sabe. Bueno, vas a ver a Big Mac, pero a ver si vale la pena o no, porque los precios varían un poco y según hay ofertas, en el que está el menú completo o suelto, o el menú con un heladito de postre, que también es nuevo, que es el helado de Jungle, pues ha sacado también el helado. Hay otra, que es la hamburguesa, una de huevo, que ha sacado también nueva, pero esa la grabó Dalmau, como no, Comiendo con Dalmau, un tío que hace 55 vídeos en un día. Así que lo podéis ver desde su canal, de Comiendo con Dalmau, o Mercadona con Dalmau, como queráis llamarlo. Y aquí tengo todo. Lo que pasa es que la zapata se ha confundido y la ha pedido para llevar, y yo no quería para llevar. Muy mal. Bueno, yo lo que he pedido ha sido el menú. El menú se compone de bebida, lo explico como si nadie hubiera comido nunca en el McDonald's, como si fuese la primera vez. El heladito de postre, que ha cambiado el tamaño. O sea, bueno, el tamaño. Yo creo que es... Ah, el mini. Ah, amigo, ahí está el truco. La pajita, que en otros sitios se llama popote, o la paja, depende de cómo te la hagas. Las patatuelas. Y el Big Mac. Ah, que mira, que también la caja viene también personalizada. El Big Mac doble. Todo esto sería 11,20. La voz. 11,20 sería todo esto. Bueno, la cosa es cuánto vale el Big Mac doble y el Big Mac normal. Ahí está la diferencia, que es lo que voy a ver ahora. A ver si merece la pena o no. Le clavo la pajita. De la mejor forma posible. ¿Qué pasa? Con una clava así. Yo no sé qué tenía. Cocóbala de McDonald's que siempre tiene como menos gas. Mira, pruébala. A mí es que me gusta sin gas. ¿A vosotros cómo nos gusta? ¿Con gas o sin gas? ¿No te gusta, no? Mira, aquí le ponen una pegatina para diferenciar de Cocóbala Cero. Yo lo que hacía en el McDonald's cuando trabajaba era de estos circulitos, un día es uno, y así sabía que esta era la Light o la Cero. No sé si lo hace en muchos sitios, pero en mi McDonald's lo hacíamos así. Y bueno, vamos a ver el Big Mac. Hostia, lo tenemos aquí. Está un poquito desmontado, pero vamos a montarlo. Aquí estaría el Big Mac doble. Un poquito chueco el Big Mac doble. A ver si puedo arreglarlo un poco, porque esto se ha puesto como a patadas. Como si... Claro, es que como hay carne sobre carne, se resbala. Creo que habría que tener... O sea, habría que echarle una loncha de queso entre carnes para que no se resbale. Porque veréis como se resbala como un disco así. Eso es un fallo técnico de McDonald's que podría arreglarlo con una loncha de queso entre medio de carne. Bueno, a menos así estaría el Big Mac. ¿No hay servilleta? Aquí estaría el Big Mac doble. Doble de carne, doble de pasión, doble de... No sé qué. Voy a hacer la mía. Dicho esto, lo voy a poner aquí. Es que no vamos a pelear. Bueno, como veis, el Big Mac lleva lo mismo de siempre. La cebolleta, la carne, la salsa, la cechuga, el tomate, el pepinillo. Viene como indimentado, igual que siempre. Lo único que en vez de una carne pues viene dos carnes, básicamente. Y en cada carne viene un poco de cebolla troceada, que no es cebolla troceada, es una cebolla que viene deshidratada y luego le echas agua a la cebolla deshidratada y durante en una hora se hincha y parece cebolla normal. Que lo es, pero está deshidratada. O sea, básicamente lo único que hay de doble es la carne y ya está. Así que vamos a ver qué tal el bocado de un Big Mac doble. A ver si merece la pena o no esto. Yo creo que sí, o sea, porque estará más jugoso todavía. El pan no será... Hostia, lo único que... El pan se va rompiendo. Está del mismo peso. Como que no aguanta ese, mira. Aquí tiene una raja, como si fuese el culo. Que sabe igual. No, no, no está mal, eh. O sea, si te gusta la carne de McDonald's te va a gustar porque yo creo que no soy el primero que he hecho de comprar cinco hamburguesas. Ponerla todo en una y meterle un bocado. También es verdad que se va a ir montando por debajo pero va muy bien de salsa, eh. O sea, está muy bien condimentado este Big Mac. Y no se queda seco por eso porque va bien de salsa que pues la verdad es que bueno es que un Big Mac deshinecho entra de loco. Y luego las pataturas típicas patatas de McDonald's todavía al toque de sal que pues... me la he puesto más sale. Lo único malo de las patatas de McDonald's es que a los cinco minutos son un desastre. Pero si te las comes recién hechas están muy curiosas. ¿Qué sois más? ¿De patatas normales o de deluxe? Es la pregunta importante. Yo soy más de patatas normales pero con la salsa de luxe. ¿Qué he pegado en bocado? Nunca lo he probado. ¿No? ¿Nunca has comido un Big Mac? Nunca. ¿Con quién estoy yo? Porque yo no me he comido un Big Mac. Este video tiene que haber sido chica misteriosa reacciona al Big Mac por primera vez. Es que... Lo bueno es tu cara, ¿sabes? Eso es lo más gracioso de todo. Y de postre tenemos aquí el heladito del helado jungle que es este de aquí. Como podéis ver lleva pues chocolate y virutitas. Bueno, bolitas de chocolate. Que el cruce es muchísimo. Hostia, pues está bueno. Mola mucho. O sea, hostia, se te acaba de caer un trozo verde. Madre mía. Madre mía, niña tú. El pantalón manchado. Pero échate para adelante ya. Ay, Dios. La verdad, ¿eh? Déjame te la bajas, por favor. Bueno, el agua la verdad que está bastante bueno. Lo único malo del helado que yo voy a decir un truco para cuando os pidáis un Maffurri y es no tener niños porque tú lo pones. Y es pedir extra tanto de sirope como de topping arriba y abajo. Tú te pides un Maffurri de Oreo y Cholaté Blanco porque le dices extra de Oreo y Cholaté Blanco pero por favor échamelo de abajo. Entonces, ella coloca o él coloca el Maffurri y le echa primero sirope el topping el helado sirope y topping. Y tú cuando te lo estás comiendo arriba tienes movidas y abajo también. Y así no te queda solamente el helado que a mí me gusta cuando tiene bastante cantidad de sirope y topping porque si no luego el helado se queda un poco soso. Hay que ir diciendo el truco. Está bueno, aunque yo soy más de Cholaté Blanco y Oreo. Es mi Maffurri favorito. Directamente chocolate con bolitas crujientes de como galletitas. Así y nada. Vamos a terminar lo que me queda del Big Mac que esta mujer ya comió todo. Bueno, y un pepinillo. A mí me gusta mucho el pepinillo, tío. Es que la espalda de César o no. Tía, se me había olvidado lo agridulce que están los pepinillos de Madonna. Que están súper fuertes. Pero súper fuertes. O sea, pero en el bocado no se nota tanto. Pero cuando comes solo sí. Me tengo el Big Mac y os enseño lo que vale. El Big Mac doble, normal, suelto. Y el Big Mac normal, sin ser doble. A ver si merece la pena o no pagar más. Por más. Ya estamos fuera y os voy a comentar los temas de los precios. Importante, el tema de los precios. Y es que el menú Big Mac mediano con patata y bebida cuesta 7,70. El menú grande de 8,60. Así que, preferiblemente, pues por menos de un euro te lo haces grande y cambia un poco las patatas de la bebida. Pero luego, el Big Mac normal cuesta 4,70 y el Big Mac doble cuesta 6,20. Un euro con 50 más por dos carnes más. La verdad que no sale rentable si lo pides suelto. Pero, en cambio, si pides el menú Big Mac doble, mediano, son 11,20 y aparte, el minima furry. Entonces, ahí sí que sale rentable pedirte el menú Big Mac doble con el helado. Sale 11,20 porque si te lo pides aparte y encima, te lo pides normal, vas a pagar más. O sea, si venís, pedís el Big Mac doble, mediano, y por un euro más, no, por 90 céntimos más, creo, porque vale 12,10 y te haces grande. Así que, si vienes, te pides menú, sí o sí, y aparte, pues el menú doble porque viene con el helado por 11,20. Es que lo tengo todo apuntado aquí, por eso estoy mirando aquí, en mi agenda. Mira, la cara de la agenda. Para que no se nos olvide las cosas. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, un stick. Fui. Fui.